Sincero, Yengo Flow Mami, no te quite, dale, dale, vamos pa' encima Te voy a cruzar, te voy a llevar y fuego vas a sentir Pégate a mí, maliata hasta el fin Mami, yo te juro que no te va a querer ir después del swing Así que toma, Yengo no perdona Mujercita calora, tú me dejo la zona Usted me descontrola y le voy a darme la sanopangola Vuelvaselo camineando la cacerola Así que toma, Yengo no perdona Mujercita calora, tú me dejo la zona Usted me descontrola y le voy a darme la sanopangola Vuelvaselo camineando la cacerola La nena está envuelta, porque sabe que yo la pongo suelta La nena está envuelta, porque sabe que yo la pongo suelta Esto era lo que tú querías Siga peleando en la mía Ves que te voy a poner al día Mami, no te quite Dale, dale, vamos pa' encima Siga peleando en la mía Ves que te voy a poner al día Mami, no te quite Dale, dale, vamos pa' encima Provócame, dale, dale tu luz Se te prende, te envuelve Si te activa muérdeme, mami, tú resuélveme Como alambre tuérceme, ya no falta, me acujete y suéltese Así que mami no te quite Mami no te quite Dale, 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 dale Ya no cuantas mes, mujer, descuérdese Oye, este es pa' todo el corillo de Valencia Y Vigilio, los que no se dejan Cerámica, horario a metro encendida Te voy a poner la chía El buen milenio